Tiene tu muelo, triste gaviota Y así mis penas, volando va Dame en el vuelo, dejes tus plumas En las espumas, del ancho mar Cuando estés lejos, en otros mares Y mis cantares no escuches ya Vuelve gaviota, vuelve a tu nido Vuelve conmigo, regresa ya Y si algún día te encuentras sola Dentro la furia de un vendaval Vuelve gaviota, vuelve a tu nido Vuelve conmigo, regresa ya Cuando estés lejos, en otros mares Y mis cantares lleguen a ti Hay muchas aves, robando el nido Yo no las quiero, espero a ti Y si algún día te encuentras sola Dentro la furia de un vendaval Vuelve gaviota, vuelve a tu nido Vuelve conmigo, regresa ya Vuelve conmigo, regresa ya Vuelve conmigo, regresa ya Vuelve conmigo, regresa ya